Vamos a tocar mañana, viernes 25, dando el show. Hacía muchísimo que no venía, muchísimo, son unos tres años. Bueno, pandemia de por medio. Pandemia de por medio y bueno, estoy muy deseosa de presentar este disco porque a pesar de la pandemia pudimos hacer en casa, teniendo el estudio en casa. Y bueno, hicimos unas versiones de unas canciones muy lindas que muchas generaciones conocemos. Y bueno, nosotros hicimos versiones de Fuego de Noche, Nieve de Día, No Podrás. Bueno, un montón de canciones. Son todas reversionadas, digamos, no son canciones propias en este caso. No son canciones propias, exactamente. Pero bueno, venimos a presentar este disco y un repaso por todos los otros discos. Es un show que va a ser mañana, viernes 25, a partir de las 21 horas. A partir de las 21 horas, en el Enjoy. Vamos a hacer un trío muy bueno. Mi marido, Rodolfo y Manu Sija, que es un músico multi-instrumentista, músico tucumano, amado por nosotros. Lo queremos mucho y bueno, la verdad que tenemos un trío muy power que salimos en ciertos momentos a hacer de este formato y es recrear todo de vuelta, ¿viste? Así que está buenísimo. Tenemos las versiones también de las canciones de siempre, qué sé yo. Las canciones como Corazón Salvaje, claro, Corazón Salvaje, La Fuerza del Engaño, Una y Otra Vez. Es un repertorio que me acompaña ya hace 25 años. Así que les agradezco mucho a todo el público también que me recontrase el aguante. Y acá estoy sorprendida de volver a Uruguay y bueno, que hoy hayan venido un montón de medios de prensa. Yo agradezco mucho para poder comunicarme. Y me siento muy respetada, muy querida, muy parte de acá, de la música de la que ha sonado en algún momento y de la que suena.